El Banco Popular le invita para que nos visite en la expo de venta de propiedades. Entre el 19 y 21 de mayo los estaremos esperando en el City Mall de Alajuela, en nuestras oficinas o centros empresariales. Ahí encontrará descuentos y verdaderamente precios bajos, con oportunidades que van desde los 3 millones de colones en adelante, pagando aproximadamente 5,800 colones por cada millón. Les financiamos hasta el 100% sin costo de comisión ni gastos administrativos. Tenemos propiedades en todas partes del país, queremos que venga para ayudarle a conseguir la suya. Conviértase usted en propietario en uno de estos bienes.